Música Aquí estamos de paseo con todos los perros de la manada de la Fundación Copespín Queremos agradecer a la señora Carmen que nos donó hace rato una bolsa grande de pasta para alimentar a estos perros, más los perros que tenemos en Carrizal, más los que le damos en la calle y bueno en general todos los perros que ayudamos. Muchas gracias a todos aparte de lo que tenemos en los patios del metro, de aquí de las minas de Carrizal también ayudamos a algunos otros en la medida en que podemos Aquí en Nueva York, ¿es que linda es? Sí Ella duerme en mi cuarto Lo sé Yo fuera porque yo linda dormía en mi cama Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!